Máxim, explico algunas cosas. Prisa 1. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas. Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándole de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde ahí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. ¿Raúl, te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? ¿Federico, te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo era grandes voces. Sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitantes. Mercados de mi barrio de Arguelles, con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharras. Un profundo látido de pies y mano llenaba a las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados asignados, con textura de techo con sol frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de patatas. Tomates repetido hasta el mar. Y una mañana, todo estaba ardiendo. Y una mañana, las hoguerras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces, fuego. Pólvora desde entonces. Y desde entonces, sangre. Bandidos con aviones y con morros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con fraile negro bendiciendo. Bendían por el cielo a matar niños. Y por la calle, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niño. Chacal que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo víboras que las víboras odiarran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse. Para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores. Mira mi casa muerta. Mira mi España rota. Pero de cada casa muerta, sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España, sale España. Pero de cada niño muerto, sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen, nacen balas. Que Dios hallará un día el sitio del corazón. Preguntaréis. ¿Y por qué su poesía no nos habla del sueño? De las hojas. De los grandes volcanes de su país natal. Vení a ver la sangre por las calles. Vení a ver la sangre por las calles. Vení a ver la sangre por las calles. Gracias. Gracias.